Hola, ¿qué tal? Yo soy César Augusto de la Universidad Nacional Autónoma de México y hoy vamos a hablar del interferón pegilado. Es importante saber que los interferones son citocinas producidas naturalmente por el sistema inmunitario de la mayoría de los animales como respuesta a agentes patógenos. Por otro lado, la pegilación consiste en la modificación de una molécula biológica conjugándola mediante enlaces covalentes con polietilenglicol, donde se consigue un cambio en las propiedades de la molécula inicial, mejorando su solubilidad, disminuyendo su capacidad para ocasionar respuestas alérgicas y haciendo posible una menor frecuencia de administración sin pérdida de la eficacia. El interferón pegilado es también conocido como pejinterferón y son citocinas potentes que tienen propiedades antivirales, inmunomoduladoras y antiproliferativas. El interferón pegilado está dividido en el interferón pegilado alfa-2a y pegilado alfa-2b. En cuanto al interferón alfa-2a, es importante saber que tiene una administración subcutánea o intramuscular, donde cuenta con un metabolismo hepático y una excreción biliada. Su unión al receptor activa tirosina sinasa, produciendo enzimas como oligoadenilato sintetasa y beta-2-microglobulina. En cuanto al interferón alfa-2b, es importante saber que tiene una administración intravenosa, intramuscular e intrasubcutánea. También va a tener un metabolismo hepático y una excreción renal. Activa proteína sinasa R que inhibe la traducción de RNA viral, induce la degradación de RNA mensajero y RNA de transferencia. Las concentraciones séricas máximas se producen entre 15 a 44 horas después de la dosis y se mantienen hasta 48 a 72 horas después de la dosis. Los valores de la C-Max del interferón pejilado aumentan de una manera relacionada con la dosis. El volumen de distribución aparente medio es de 0.99 litros por kilogramo. La semivida de eliminación media de interferón pejilado es de aproximadamente 40 horas, con un aclaramiento aparente de 22 mililitros sobre hora por kilogramo. El interferón pejilado debe administrarse con una inyección subcutánea una vez a la semana. La dosis administrada depende de si se utiliza en combinación con ribavirina o en monoterapia. En base a estudios de sujetos tratados con interferón pejilado, se mostraron unas ligeras elevaciones relacionadas con la dosis de la temperatura corporal. Tras dosis únicas de interferón pejilado comprendidas entre 0.25 y 2 microgramos por kilogramo por semana, la concentración sérica de neopterina se eleva de manera relacionada con la dosis. Las reducciones de las cifras de neutrófilos y leucocitos al término de la semana 4 estuvieron relacionadas con la dosis de interferón pejilado. Se ha observado en pacientes que puede provocar leucopenia, trombocitopenia, anemia, anorexia, hipocalcemia, alopecia y cambio de personalidad en infantes, hemorragia digestiva, anemia plástica, trombocitopenia y elevación de enzimas hepáticas. El interferón pejilado está contraindicado para el tratamiento de pacientes adultos con hepatitis C crónica y hepatitis B crónica, además de tricoleucemia y sarcoma de Kaposi. El interferón pejilado está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o algún interferón o algunos de los excipientes. En mujeres embarazadas porque tiene una categoría C según la FDA, historia de trastornos psiquiátricos severos, particularmente depresión severa, historia de enfermedad cardíaca preexistente severa, pacientes con fallo renal crónico, epilepsia y o afectación de la función del sistema nervioso central. Muchas gracias por su atención.